RCC Noticias, de última hora. a las familias que forman parte de la misma. La entrega incluyó una variedad de alimentos esenciales, como verduras frescas, leche, fideos, arroz y harina, con el objetivo de contribuir al bienestar y a la alimentación de quienes más lo necesitan en estas comunidades. La organización expresa su sincero agradecimiento a cada dador alegre que se unió a esta noble causa, compartiendo con ellos la visión de bendecir para ser bendecidos. Es gracias a la generosidad y apoyo de estos individuos que la fundación puede hacer una diferencia tangible en la vida de tantas personas. La fundación se llena de gratitud por la oportunidad de poder colaborar y ser un puente de esperanza para aquellos que atraviesan momentos de dificultad. Continuarán trabajando arduamente para llevar ayuda y alivio a quienes más lo necesitan en la comunidad. Grupo Hilagro